Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21 y en este espacio seguimos conociendo a los perfiles y aspirantes para el congreso que vamos a elegir el 26 de enero y en esta oportunidad no es que vamos a conocer a un rostro nuevo sino más bien conversar sobre el futuro político de alguien que ya ha estado en el ojo de la tormenta, por buenas razones desde mi punto de vista en el último congreso, se trata de Alberto de Belaunde quien está buscando regresar al parlamento ahora con el partido morado él tiene el número 6 de la lista por Lima de este partido Alberto, ¿cómo estás? Hola Joaquín, gracias por la invitación Además hay que decir que acaba de presentar el libro No Retiro Nada que se ha presentado el último... En la última feria, el día sábado La Feria del Libro de Miraflores En la Feria del Libro de Miraflores y que hoy está llegando a todas las librerías en estos días Vamos a hablar de este libro, por supuesto, pero antes sobre la candidatura y permíteme Alberto que empiece por una pregunta que seguro ya te han hecho y es que tú fuiste uno de los grandes voces a favor de la disolución del congreso del que se vayan todos y ahora después de haberte ido, ¿quieres regresar? ¿No hay una contradicción? No, no, lo que hay es ganas de terminar el trabajo que empecé ganas de aportar la experiencia a lo que será un congreso breve y un congreso de gente nueva Entonces creo que la experiencia y lo vivido sobre todo con lo que no deberíamos repetir puede ser útil para el nuevo congreso Además, algo que algunas personas olvidan es que yo estuve a favor del voto de confianza que planteó Salvador del Solar Yo creía que debía pararse el proceso de elección de magistrados del TC y plantear nuevas reglas para esa elección Fue el voto del fujimorismo y el voto del aprismo lo que generó la disolución del congreso Evidentemente, una vez producida la disolución yo apoyé la medida porque creo que la figura de la disolución del congreso está diseñada para devolverle a los ciudadanos la posibilidad de reconfigurar el congreso premiar a los que creen que lo hicieron bien y castigar evidentemente a los que no O sea, en ese sentido supongo que tú estás en contra de la medida de no reelección que aprobó el último obvio Sí, de hecho yo voté en contra y escribí en contra de la medida porque creo que le quita libertades a los ciudadanos Si hay alguien por el cual tú te sientes representado deberías tener la posibilidad de renovar la confianza Ahora, pero en este caso hay que ser muy claros yo solo decidí y acepté la postulación cuando el jurado nacional de elecciones señaló que podríamos postular en esta oportunidad y no el 2021 De acuerdo Está claro que el 2021 no va a salir El 2021 no se puede con lo cual la siguiente posibilidad será el 26 Entonces sí quería terminar el trabajo que hemos empezado sí quería ayudar a que este congreso no sea simplemente un congreso de algunos meses sino el gran congreso que puede cambiar la manera como se hace política en el país ¿Por qué con el Partido Morado? Porque creo que es momento de que sectores del centro político yo digamos me considero liberal pero el centro político abarca otras fuerzas se unan se unan y traten de estar en un proyecto que vaya más allá de las elecciones Yo he venido conversando y conociendo dirigentes jóvenes del Partido Morado en los últimos años recordamos que es un partido que ya tiene 3 años más de 10.000 militantes y he encontrado un espacio con muchas coincidencias entonces he aceptado la invitación para ir en la lista al congreso pero también estoy tratando de involucrarme un poco en cómo funciona el partido y colaborando en lo que pueda Ahora, sí para mucha gente es una incógnita de qué va el Partido Morado nadie lo puede identificar claramente como un partido de derecha o de izquierda o cuáles son sus principios ¿Tú podrías ayudarnos a tratar de desenredar este...? Yo creo que es un centro republicano que más es lo que establece su ideario es un espacio donde trata de ubicarse en el centro político reconociendo por un lado que el Estado tiene un rol que cumplir no hay un desprecio hacia el Estado como sucede en un sector de la derecha pero también hay una confianza hacia el individuo y hacia el ciudadano dentro de una comunidad pero sin esta desconfianza que muchas veces la izquierda muestra por la acción individual Entonces, dentro de esta mirada ideológica yo lo siento muy cercano a liberar el progresismo que es mi corriente ideológica y hay un diálogo permanente y bastante cercano que me ha hecho que esté la verdad bastante cómodo en la lista del Partido Morado ¿En el partido entonces va a haber espacio para que tú sigas trabajando la agenda de derechos de minorías como por ejemplo la comunidad LGTB? De hecho, son parte de la agenda de propuestas que hemos presentado como Partido Morado Son 44 propuestas donde hay un capítulo dedicado a la equidad de género donde hay propuestas para la comunidad LGBT y eso me parece algo muy importante no es usual en el país que los partidos políticos tengan un plan de gobierno parlamentario normalmente en las generales se centran en lo presidencial y un poco que los parlamentarios van a la libre entonces claro, llegas al Congreso y es muy difícil de articular acá aprendiendo de elecciones del pasado, reciente hay un plan de gobierno que compromete a todos los candidatos Ahora, tú sabes que en el Perú los proyectos muy personalistas han fracasado tradicionalmente el caso del PPK con la lista con la cual tú llegaste al Congreso es el último ejemplo el ejemplo más reciente y si preocupa un poco cuando uno ve el Partido Morado es indesligable la figura de Julio Guzmán como que todo el mundo identifica al Partido Morado como el partido de Julio Guzmán entonces ¿podemos creer que esta vez es distinto y que se trata de un esfuerzo un poco más institucional o colectivo? Es muy interesante y es algo que de hecho yo me pregunté mucho en estos años de conversación porque nos hemos tomado tiempo de conversar y ir conociéndonos el Partido Morado a mí y yo al Partido Morado y claro la política peruana todavía me parece que requiere como un liderazgo claro para ayudar a construir algo que sí puede ser colectivo y lo que yo veo en el Partido Morado es que efectivamente hay un liderazgo clarísimo de Julio Guzmán pero hay la intención de hacer un partido que vaya más allá de la candidatura de Julio Guzmán prueba de ello es que está presentándose a estas elecciones parlamentarias con sus mejores cuadros con su secretario general con sus secretarios estatales con los principales líderes no participa Julio Guzmán y todo el partido y toda la maquinaria del partido está pensando en tener una muy buena bancada morada personas que han preferido estar año y medio en el Congreso porque saben que es importantísimo a esperar legítimamente a la siguiente elección para estar 5 años elección en la que no está participando Julio Guzmán la primera elección del Partido Morado no tiene a su líder entonces ahora porque se está guardando para el 21 podemos asumir y pudo haber guardado al partido también y no le hubiese costado la elección de hecho la restauración nacional de Pastor Lai está haciendo eso entonces creo que son señales de que esto puede ser algo distinto pero claro eso depende exclusivamente del trabajo en el tiempo pero podría haber un escenario en el cual Julio Guzmán no sea el candidato del partido en el 21 por ejemplo yo lo que he visto dentro del partido creo que lo que la expectativa generada es que él sea el candidato pero también he visto un partido muy enfocado en estas elecciones del 2020 y también ya preparando liderazgos y agendas para elecciones del 22 que yo ni siquiera tenía en la mente pero claro el 22 teníamos elecciones principales y regionales ¿tú lo admiras como líder a Julio Guzmán? tenemos coincidencias digamos muy claras políticamente fue uno de los pocos líderes políticos que habló claro para defender a Jaime Saverra cuando el fujimorismo lo censuró ha estado presente con pronunciamientos claros y el partido morado ha estado presente en manifestaciones para defender a los fiscales para protestar contra los abusos del congreso fujimorista y admiro la capacidad de construir un partido en un momento muy difícil el partido morado nace semanas después pocas semanas después de la elección de haber sido sacado de carrera ¿no? eso implica digamos un nivel de fortaleza emocional que creo que es interesante ¿no? y hay que reconocer que es el único partido que se ha escrito con la valla más alta ¿no? más de 700.000 firmas y tiene 10.000 militantes y yo les he contado además porque otro día nos contaban el esfuerzo de recorretar las firmas y tal y dicen no me tienen que decir nada yo cuando viajaba por el país por temas parlamentarios estaba Acna Ayacucho en Cusco cada vez que pasaba por la plaza de armas encontraba a dos jóvenes morados con unas como mochilas con letreros del partido morado que tenían recolectando firmas ¿no? y tú sabes cuando quien recolecta firmas es alguien contratado o es alguien que realmente está digamos metido en el tema ¿no? yo me acercaba a conversar con ellos y era gente que manejaba un discurso político ¿no? la han chambeado el tema del financiamiento que siempre ha sido una pregunta en torno al partido morado para ti está claro que eso ha sido chamba de los voluntarios lo que yo he visto es una chamba de la gente he visto además eventos de recaudación de fondos permanentes desde comités distritales hasta cosas más más grandes y lo que estoy viendo ahora y creo que la gente lo va a ver y apreciar es una campaña muy austera al Congreso de la República ¿cómo estás financiando tu campaña? te lo pregunto porque es un tema de mucho interés ahora es estupendo y absolutamente necesario lo estoy financiando básicamente pasándole el sombrero de amigos no voy a tener presupuesto para grandes letreros tal vez me alcance para dos en Lima estoy tratando de darle mucho énfasis a redes sociales tengo la suerte que lamentablemente no tienen otros candidatos de ya haber estado en el Congreso eso me da un nivel de visibilidad y de acceso a medios de comunicación que resulta positivo pero claro igual resulta preocupante para quienes son candidatos jóvenes nuevos una campaña que recién va a calentar en enero que no tengan las mismas oportunidades para hacerse conocidos cuando estuviste en el Congreso tú fuiste y la bancada liberal en general una suerte de bancada aliada al presidente Vizcarra si cabe el término ¿cómo calificas los dos meses que han pasado de la presidencia de Vizcarra post 30 de septiembre? yo creo que hay temas en los cuales necesitamos recuperar el liderazgo de manera urgente uno de ellos es el de seguridad ciudadana durante la gestión de Carlos Basombrío que en realidad fue en la presidencia de PPK uno no solo percibía sino que notaba un liderazgo claro en seguridad ciudadana estos megaoperativos que se realizaban todas las semanas y todas las semanas había noticias importantes de capturas el programa de recompensas que ha desaparecido de los medios el programa Barrio Seguro porque no se trata solo de castigar el delito sino prevenir para que no se dé uno notaba que habían temas en acción y en movimiento percibo que hemos retornado un poco la inercia y la actitud reactiva desde el sector interior y creo que es algo que la gente que nos está viendo también comparte ¿solo en el sector interior? por poner un ejemplo ¿pero ves que hay un norte claro en otras áreas de gobierno? en educación si veo un norte claro por ejemplo creo que hay directrices muy claras compromisos con temas importantes como el acompañamiento docente el currículo escolar aspectos que son fundamentales para continuar el camino de la reforma educativa emprendida ya dos gobiernos atrás pero es cierto que en otros espacios no sucede lo mismo el nivel el nivel de 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 cambio en diferentes sectores no es positivo ¿no? cultura cultura tiene más movimiento que el ministerio del interior ¿no? nueve ministros normalmente la cartera caliente era la del ministerio del interior y ahora las carteras calientes son educación y cultura no habla bien ¿cómo calificas el manejo del problema con Hugo Coya? la salida de Hugo Coya en el instituto de radio y televisión yo creo que Hugo Coya es una de las personas que más eh beneficio y más cosas positivas le ha traído al canal del estado además de ser un periodista y un intelectual de primer nivel y creo que somos un país que no debería darse el lujo de prescindir de sus mejores personas ¿no? yo creo ojalá haya el espacio para que Hugo Coya pueda volver al canal del estado ¿manejó bien el ejecutivo? no pésimo ¿no? el clarísimo que no ha estado bien manejado ¿no? todos entendemos que es una posición digamos de confianza un puesto de confianza cuando uno cumple un puesto de confianza sabe que en cualquier momento se acaba pero hay temas que uno tiene que cuidar sobre todo en una etapa electoral ¿no? entonces no fue ni bien manejada la salida ni el trato directamente con él que finalmente es una persona un servidor público que le ha dado mucho al estado pero hay responsabilidad de discarga en esto ¿no? porque pareciera que veamos siempre hay algo recurrente en este gobierno que es que los ministros son los que pagan pato digamos la responsabilidad política suele ser asumida por los ministros para eso existen pero la resolución está también firmada por el presidente ¿no? entonces creo que desde el ejecutivo debería existir un mea culpa y hablando de cultura hablemos del libro que acabas de presentar no retiro nada este es un libro me contabas que relata un poco tu experiencia en el congreso que se disolvió hace dos meses así es el libro lo empecé a escribir el 2 de octubre a dos días de la disolución no tenías planeado escribirlo yo estaba escribiendo otro libro sobre el bicentenario y tuve que tener la llamada incómoda con mi editora de Planeta a decirle oye sé que no te he entregado todavía el libro que te prometí pero estoy pensando en un nuevo libro y afortunadamente María Fernanda Castillo a quien le mando un gran saludo asumió con entusiasmo esta tarea y me incentivó muchísimo o sea en un mes lo has escrito la ventaja es el desempleo Joaquín yo asumí la tarea en el mes de octubre como si este fuese mi trabajo a tiempo completo digamos dictaba un curso en la católica pero quedan pocas horas a la semana y asumí horario de oficina y revisando demás artículos y cosas que yo escribí en estos años me permitió como articular mejor las ideas y en general es un libro que por un lado sirve para yo mismo procesar lo vivido y sacar aprendizajes y evitar que hayan historias con datos sabrosos que se pierdan el camino también es una oportunidad de rendición de cuentas a la gente que me apoyó estos años pero también guardo la ilusión de que este libro pueda ser útil para personas que están pensando en entrar en política o que están postulando al congreso porque hay lecciones que siento con mucha humildad que pueden servirle a otras personas ¿qué quisieras que se lleve la gente que lee este libro? bueno primero como todo libro espero que se entretengan con el libro creo que es un libro entretenido pero también es un libro que te permite conocer más cómo funciona el congreso y qué implica ser congresista incluso hay momentos donde me ocupo de explicar qué es esta función de fiscalización qué entendemos por representación cómo así el congresista nombra autoridades dentro del Estado pero también hablo de temas como la salud emocional que tienes que tener como congresista hablo de mi abuelo que fue una influencia muy grande para mí él fue diputado y yo crecí escuchando sus historias hablo de algunos temas polémicos que impulsé hablo por supuesto porque le da el título al libro de el incidente con el fujimorismo que le da el nacimiento esta frase de no retiro nada ¿por qué esta frase se volvió una suerte de frase icónica en el congreso? mira es una de las cosas que yo reflexiono porque esta frase se da a raíz de que yo denuncio un día que además no pensaba hablar una de mis grandes frustraciones es que yo preparo muchas muchas mis intervenciones en el pleno y la más reconocida es una que no preparé pero yo acababa de suceder un blindaje más al señor Chavarri y yo me paré y denuncié que existía un pacto de impunidad entre el fujimorismo y el señor Chavarri esto generó una gran indignación en la bancada naranja y me pidieron que retire lo dicho y antes de decir la frase expliqué en un minuto por qué no iba a retirar lo que dije y expliqué todos los elementos de juicio que hacían que yo tuviese la valoración política de que había un pacto de impunidad y la última frase antes de sentarme fue no retiro nada yo honestamente pensé que podía tener más impacto la frase de pacto de impunidad pero para mi sorpresa en redes sociales y en la calle todavía hay gente que me dice no retiro nada ya como saludo entonces me pareció que era una frase simpática como para darle el título al libro imagino que haber escrito este libro en tan pocas semanas habrá requerido un ejercicio de disciplina y constancia lo tomé como chamba le pedí a mis papás un espacio en su casa en un escritorio y todas las mañanas digamos mi novio se iba al trabajo y yo salía a la casa de mis papás y estaba 8 horas al día también conté bueno con la editorial para ayudarme con la edición con mi hermano que ahora es columnista de Perú 21 Javier de la Hunde que me ayudó también con una mirada crítica a los textos y la verdad es que estoy muy contento que haya podido salir antes del fin de año ¿Dónde podemos encontrar el libro? el libro ya está en el Virrey en la librería y en los próximos días está llegando a todas las librerías de Lima o sea donde vean un libro de Planeta va a estar mi libro de No Retiro Nada muy bien bueno felicitaciones por esta publicación Alberto no retiro nada bitácora de luchas por un país más libre de Alberto de la Hunde y bueno éxitos en esta campaña con el sal Alberto muchísimas gracias Joaquín un último mensaje si me permites sé que hay mucha desesperanza en torno a esta campaña sé que hay personas que nos ven y que piensan que es un congreso breve no va a cambiar nada pero yo creo honestamente que este es el congreso que puede cambiarlo todo que este puede ser el congreso que cambie las reglas y que cambie la manera de hacer política y lo que pediría a la persona que nos está viendo con suspicacia que recuerde que su voto es la diferencia su voto puede hacer la diferencia y que tal vez no lo convenza el partido morado y no convenza mi candidatura pero que no vise su voto porque hay muchas listas parlamentarias que las revise y que lo haga pensando que su voto va a hacer la diferencia y que nos permita tener un congreso a la altura del bicentenario que está a tan poco tiempo eso muchas gracias Alberto Belaunde va con el número 6 en el partido morado por Lima el busca regresar a este congreso vamos a seguir conociendo más perfiles de aspirantes al congreso que vamos a elegir en enero del próximo año acá en Perú 21 Televisión no se desconecten con permiso